Hola, te habla Marcos por acá. ¿Qué tal ha ido tu semana hasta ahora? Hoy te vengo a enseñar lo que aprendí con el equipo de soporte de Nubox y es cómo realizar la conciliación bancaria en el sistema de contabilidad. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos que tengamos los pagos y recaudaciones ingresados en el sistema. Estos pagos o recaudaciones los debes ingresar en la ruta Movimientos Pagos o Movimientos Recaudaciones. En este caso, y de acuerdo con la configuración de tu sistema, debes asegurarte que estos movimientos estén centralizados en la ruta Movimientos Contables-Centralización. De caso contrario, también puedes registrar los movimientos directamente como un comprobante contable en la ruta Movimientos Contables-Comprobantes. Asegúrate de que la cuenta de banco que utilices posea el atributo bancario. Puedes visualizar el atributo o asignarlo directamente en tu plan de cuentas. Teniendo esta información ya ingresada en el sistema, podemos comenzar a llenar la planilla de conciliación bancaria. Deberás descargar la planilla en la ruta Procesos-Conciliación Bancaria. Aquí debes presionar el botón Cargar y luego hacer clic donde dice Descarga la plantilla de Carga Key. Al abrir la plantilla descargada, deberás llenar la información desde la columna A hasta la columna E, específicamente desde la línea número 7. Esta información debe coincidir con lo que está indicado en la cuenta con atributo bancario, y esto lo puedes ver directamente en el comprobante en la ruta Movimientos Contables-Comprobantes. Por ejemplo, la información que yo tengo registrada en mi cuenta bancaria de mi comprobante es la siguiente. En Descripción pago factura agosto, en Folio tengo 123, fecha de documento 24 del 8 del 2023, y en Haber tengo 25 mil pesos. Esta misma información yo la debo registrar en mi planilla de conciliación bancaria. Acá, en la columna A, fecha, debo indicar 24 del 8 del 2023. En la columna B, descripción, debo indicar pago factura agosto. En la columna C, referencia, debo indicar 123. Y en la columna E, monto cargo, debo indicar 25 mil pesos. Cuando ya tengamos lista la planilla, solo debemos guardar los cambios e ir al sistema de Nuvox para cargarla. Esto lo debes hacer en la ruta Procesos-Conciliación Bancaria. Aquí debes presionar el botón Cargar y luego donde dice Subir Cartola. Seleccionamos el archivo que está guardado en nuestro ordenador y presionamos el botón Guardar. ¡Eso es todo! La planilla quedó exitosamente cargada en tu sistema y conciliada de forma automática. Hemos llegado al final del video. Espero que haya sido muy útil para ti. Para mí, fue un gusto compartir contigo. Recuerda que si tienes consultas, me puedes dejar un comentario en este video o contactarte directamente con soporte. Te dejaré los canales de contacto en la descripción del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!